Hola, bienvenidos, mi nombre es Adriana Fernández, consultora de inmigración canadiense, y hoy les quería hablar de un tema muy importante que es cómo pasar un examen de idioma para Canadá en un nivel alto. He visto que hay muchísima información que los marea quizás, muchos puntos de vista, muchas experiencias personales, entonces quería mostrar mi punto de vista, que está apoyado por una teoría científica, digamos, y que a mí me sirvió en lo personal para pasar, por ejemplo, el examen con un CLV9, ¿sí? Un 10 es altísimo también, pero bueno, el CLV9, que no estamos hablando del CELPIP, sino del IELTS, que tiene diferente puntuación, ¿sí? El CELPIP, CLV9 es un 9, un 9 en todos los bandos, equivale a un IELTS, hay gente que dice que los exámenes son distintos, la realidad es que el nivel de complejidad, el nivel de dificultad de ambos exámenes, para el caso del inglés, es el mismo, lo único que varía es la puntuación que le dan a uno, y la equivalencia de puntuación. El IELTS o IELTS tiene un sistema distinto de puntuación, como ven, el CLV9 es un 7 en lectura, 7 en escritura, 7 en hablar, en todos los bandos es un 7, y un 8 en licenina de escuchar. Después tenemos el TEF y el TCF, para los que van a aplicar el idioma francés, dependiendo en qué parte de Canadá, y si van por el Express Entry, les conviene tener ambos idiomas. Vamos a la teoría que les quiero explicar. ¿Cómo llegar a un 7, 8, 9, etcétera? Un 10, incluso. En muchos casos tienen un nivel de idioma avanzado, en muchos más bajo, ¿sí? En mi caso, cuando yo vine a Canadá, me dediqué a escuchar radio, los tres primeros meses, ¿por qué? Ustedes saben que el idioma tiene frecuencias, ¿sí? Como las radios, y eso se los voy a mostrar con este cuadro. Como ven aquí, tienen frecuencias del idioma, dependiendo del idioma, la frecuencia que se mide en hertz, al igual que una radio, ¿sí? Tu cerebro funciona como una radio, es un transmisor y receptor de ondas, y frecuencias. Nuestro cerebro emite ondas y frecuencias cuando pensamos. Esto lo pueden verificar de manera científica. Yo no soy físico, pero son cosas que me encantan y he leído mucho tiempo, entonces, quiero explicarlo desde mi punto de vista simplificado. Por lo cual, si ustedes se ponen a pensar que cuando escuchan una radio, aquí tenemos, les voy a dejar este enlace aquí abajo, para que escuchen radios de British Columbia o de todo Canadá, este es un enlace donde pueden acceder a radio online, en todas las provincias, elegir música country, música pop, rock, etc. Elijan radios en las que hablen. Por ejemplo, este tipo de radio, CBC One, donde dan noticias, ¿sí? O AMs. Hay una que me encanta, que es Jack, pero es mucha música y no hablan mucho. Y se los digo porque a mí, esos tres primeros meses en Canadá, me escucharon una radio, recuerdo que era una radio de Cambridge, yo estaba al norte, en Logan Lake, en British Columbia, y escuchaba una radio de Cambridge. Y me gustaba mucho porque presentaba muchas canciones locales, que no conocía, o canciones que uno no escuchaba en esa época, en las radios, digamos, populares. Pero, ¿qué pasó? En lugar de enfocarme en mirar, como hacemos muchos en YouTube, mirar y escuchar, a veces lo visual entretiene el oído y distrae, ¿sí? La distracción no debería ser un motivo para no prestarle atención al idioma. Por eso yo me enfoqué en escuchar radio. Más allá de que todo lo que es visual también sirve si ustedes están viendo una película, por ejemplo, con subtítulos, subtítulos en inglés, no subtítulos en español. Porque leer, y eso se usa mucho aquí, por ejemplo, y es muy útil agregarle el closed caption o subtítulos en inglés, cuando ustedes están viendo algo en el noticiero o lo que fuera, y agregan el closed caption y van a escuchar y a leer, ¿sí? Entonces aprenden más vocabulario, cómo se escribe y cómo se pronuncia. Entrenan el oído. ¿Por qué entrenan el oído? Por esto mismo que les digo. Para sintonizar una radio tenés que sintonizar esa frecuencia, ese dial, ¿sí? Lo mismo el cerebro. Como los idiomas tienen frecuencias diferentes, así como el español tiene frecuencias diferentes, hay que sintonizar la frecuencia del idioma, ¿sí? Por eso tienen que entrenar el oído, para escuchar y adaptarse en su cerebro a oír la frecuencia naturalmente y entenderla. Así es como terminás pensando en inglés y no tenés que traducir en tu cerebro y adquirís más velocidad en el habla también. Yo sé que en muchos casos pensarán esto es raro, la realidad es que no. Esto está comprobado científicamente. Tu cerebro funciona como si fuese una radio. Obviamente que las ondas de radio son partículas muy chiquititas. Las ondas cerebrales tienen otras medidas. No voy a hablar de la parte digital, etc. Lo que quiero aclararles es que si ustedes escuchan radio y entrenan el oído, más allá de hablar muy bien, ¿sí? Hay mucha gente que tiene un CLD-9, que llega a esto hablando. El problema es, y que de hecho llegan a un 8 hablando, pero el problema es listening. ¿Por qué? ¿Cómo están organizados estos exámenes? En la parte del listening, lo que hacen es hablar y hacerte preguntas en base a lo que vos escuchás, ¿sí? No es cuestión de escuchar y algo te mide cómo escuchás. Lo que mide el examen en listening es cómo escuchás y cómo entendés el idioma. Entonces hay que estar enfocado, sobre todo si es online, porque el listening en persona quizás lo pueden manejar, pero cuando es online, tienen 30 segundos para hablar, por ejemplo, en el speaking, si tienen 30 segundos y quizás les dicen, háblame de tu amiga, contame de tu mejor amiga. Entonces lo que hacen es practicar, ensayar, hablar por 30, 40, 50 segundos, con fluidez, y es importante estar relajado. Cuando ustedes están nerviosos, y me ha pasado de estar muy nerviosa, ir a un examen completamente ansiosa y nerviosa, y no poder relajarme, y no poder respirar. Cuando ustedes están relajados, se enfocan y respiran bien, todas sus funciones cognitivas funcionan bien también. Entonces, para hablar quizás les resulte más fácil, pero para escuchar, lo importante es que quizás te den una opción de tomar nota de lo que estás escuchando, para responder las preguntas, porque el listening, la parte del listening se basa en escuchar para responder preguntas. Entonces hay que enfocarse, y escuchar toda la información, como si alguien nos estuviera contando algo, o como si estuvieras escuchando una radio, porque lo que escuchás es una onda y una frecuencia. El cerebro transmite nuestras ondas a lenguaje o idioma, y pueden verificar esto en lo que es la historia de los idiomas, etcétera. No lo he leído específicamente, pero sé que es así. El idioma fue creado para traducir nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo transferimos nosotros lo que pensamos y cómo nos comunicamos? A través del lenguaje hablado. El lenguaje hablado se formó para transferir nuestras ondas cerebrales o pensamientos en lenguaje verbal y poder entendernos sin telepatía, porque obviamente debe haber gente que pueda hacer telepatía, yo no, por lo menos por ahora. Lo mismo para escuchar el idioma. Hay que sintonizar en tu cerebro el distinto idioma, la distinta frecuencia. Como ven, el inglés tiene una frecuencia, el español tiene otra. Entonces, si ustedes necesitan mejorar su nivel de idioma, lo primero que tienen que hacer es enfocarse en escuchar. Y si escuchan radio y hablan rápido, no tiene que importarles si hablan rápido y no entienden, porque lo que están haciendo es un entrenamiento mental. Están entrenando su cerebro para conectar, sintonizar otra frecuencia. El cerebro va a cambiar y va a variar la frecuencia. Una vez que entran en la frecuencia, una vez que la entienden, ahí pueden responder. ¿Por qué? ¿Por qué les piden un 8 en listening? Porque el listening, mucha gente cree que speaking es lo más importante, hay mucha gente que se puede comunicar, pero cuando vienen acá, que hay acentos indios, acentos chinos, acentos japoneses, acentos filipinos, todo el mundo tiene un acento distinto. Yo tengo un acento en inglés, tengo el acento español, perdón. Hablo muchísimo todo el bien de qué decimos. Yo tengo un acento, y en muchos casos tienen acentos. Entonces, lo que hay que entrenar es el oído para escuchar acentos. Más allá de que en la radio, en las radios que les voy a dejar quizás, no haya variedad de acentos, sí pueden ir a YouTube y escuchar Indian accent, Pakistani accent, pero pueden poner English Indian accent, Pakistani English accent, Persian, Persa, cualquier idioma, le ponen English accent, y van a escuchar la gente y el acento. Eso es entrenar el oído. Más que nada aquí en Canadá, porque tenemos gente de todo el mundo. Me han dicho que tenemos solo asiáticos. No, los asiáticos están en todo Canadá. No hay provincias específicas, más allá de que hay más cantidad en esta provincia, porque la rama inmigratoria original fue mucha cantidad de asiáticos e indios. Entonces, tienen que adaptar su oído al acento asiático, que es difícil. Yo le llamo a veces chinenguis o chainenguis, porque realmente hablan mezclado con el acento, y mezclan a veces su propio idioma con el inglés. Aquí, entonces, cuesta mucho entenderlo. Así que si ustedes tienen que pasar una entrevista con una persona con acento asiático en inglés, quizás no entiendan ni la mitad. Por eso tienen que entrenar el oído para escuchar. En base a escuchar, y por eso está puntuado más alto, en base a escuchar, ustedes pueden responder para hablar, pueden entender lo que están diciendo y transferirlo al papel, lo que ustedes escuchan, cómo se transfiere de su cerebro, de sus pensamientos a la realidad, algo y lo materializan, cómo materializan el pensamiento, es con la escritura. Para poder transferir lo que escuchan a escritura, tienen que entenderlo. Si a mí me hablan, me dicen una frase en inglés, y después me piden que la escriba, no lo puedo hacer. Más allá de que la parte de escritura, por ejemplo, se apunta en escribirme un email y invítame a todos tus compañeros de trabajo a una fiesta de despedida que vamos a hacer para un compañero de trabajo, por ejemplo, y te piden que escribas 300 palabras. Practican redacción de emails en inglés, 300 palabras o más, eso lleva tiempo, se les da un tiempo prudencial, pero hay puntuación por, obviamente, faltas de ortografía, coherencia en lo que van a escribir, tienen que escribir un email de 300 palabras que tiene que tener coherencia. No es solamente, el idioma no solamente mide en estos exámenes escritura y punto, se mide comprensión de texto, se mide coherencia, se mide la afinidad que tienen para escuchar, y los fluidos los fluidos que son para hablar y para tener coherencia también en lo que dicen. Porque una cosa es hablar simplemente y otra cosa es poder construir una frase. Por ejemplo, a mí me ha pasado que tengan que analizar un cuadro científico comparativo con estadística, un cuadro estadístico, hay algo que no me agrada que es la estadística, y tuve que analizar un cuadro científico y estadístico y explicar todo lo que yo obtuve de leer ese cuadro y de analizar ese cuadro, explicarlo en tres minutos, tres minutos, tuve un examen que fue online que fue tres minutos o dos, no recuerdo bien, pero fue muchísimo tiempo y tenía que ser fluida y coherente con todas las ideas, comenzar una idea y cerrarla, que a veces nos pasa en nuestro propio idioma, y me pasa a veces con los videos mismos, iniciar una idea y no irse por las ramas. Entonces, tener coherencia. Con lo que es lectura, no es leer en un micrófono, no nos van a grabar a cómo leen, porque yo puedo leerles International English Language Testing System, no importa si leen rápido, si pronuncian, etcétera, la pronunciación no es lo que cuenta realmente, más allá de que se tiene que entender lo que están diciendo, en la parte de speaking. En el reading, lo que se mide es comprensión de texto. Van a leer quizás un párrafo larguísimo, van a tener que interpretar y poder contestar preguntas según lo que están leyendo. Preguntas muy complejas para ver que ustedes pueden comprender un texto de un nivel intelectual y científico bastante elevado. Es comprensión de texto en inglés. Eso, en eso cuentan estos exámenes. Todos, no importa si es el TEF, si es el CELPID, el IELTS, todos son iguales y todos miden exactamente lo mismo. Entonces, tengan en cuenta que empezar por escuchar es muy importante. Les voy a dejar abajo este enlace para que escuchen radio de esta provincia o de la provincia que quieran. Traten de escuchar por lo menos tres meses seguidos. Hagan el esfuerzo, los que no tienen un nivel de idioma muy alto hasta que entienden. Cuando ustedes entienden una idea de lo que están diciendo, los que no entienden el idioma, cuando empiezan a entender, empiezan a sentir un esfuerzo y un cansancio mental. Ahí es cuando el cerebro está variando las frecuencias. De hecho, les digo por experiencia diaria que mi hijo a mí me habla en inglés entonces yo le hablo en español para tratar de inducirle el español pero en mi caso yo tengo que estar todo el día lo cual me agota porque no vine a Canadá a los 15 años y me llena de grande entonces es difícil cambiar el idioma. La velocidad del cambio de idioma a veces cansa mentalmente. Entonces yo estoy a veces y me olvido las palabras en español a veces, no porque me olvide el idioma completo pero se me van las palabras en español. Me pasa, por ejemplo, que le hablo a mi hijo en español y me contesta en inglés y a veces cambio inglés o mi marido que no habla español y le hablo en inglés entonces estoy todo el día cambiando. Cuando yo varío el idioma también varío la frecuencia y la frecuencia también tiene relación con las emociones. Recuerden que tenemos un cuerpo que es frecuencial tiene puntos energéticos entonces todo es frecuencial somos seres sonoros por más que les suene algo loco pero por eso nos gusta la música la música tiene frecuencias dependiendo cómo te sientas el tipo de música que querés escuchar y lo mismo con el idioma los idiomas más allá de que tienen similitudes por ejemplo yo encuentro similitudes con los idiomas como el francés y el español el italiano tienen frecuencias que más allá de que varían son similares y después o sea que son las lenguas latinas las lenguas madre latinas y de las cuales derivan italiano portugués español francés etcétera y después tenemos las lenguas germánicas que tienen otra frecuencia completamente distinta el inglés el alemán etcétera entonces tienen que prestar atención a escuchar y si tienen la posibilidad de ver cable en inglés si están dentro de Canadá si están fuera donde estén close caption pongan la opción y escuchan noticias en inglés o películas en inglés pero pónganle subtítulos en inglés entonces ustedes se entrenan para leer y sin darse cuenta si ustedes lo hacen a diario se entrenan para leer y para escuchar cómo se pronuncia y su cerebro está visualmente grabando lo que hacen sus ojos y su cerebro cuando están viendo observando algo es grabar el cerebro graba todo lo que ve esto es todo yo sé que quizás les suena raro a algunos pero la realidad es que funciona es infalible cuando ustedes conecten su cerebro y sintonicen la frecuencia del idioma lo van a entender una vez que entienden el idioma es cuestión de tiempo que puedan adquirir la fluidez para hablar porque a veces me pasa que muchos me comentan que hablan entre sí el idioma en su pareja en su casa a mí no me pasaba eso no podía porque llegaba el trabajo hace muchos años y me hablaban en inglés no me hablaban en español entonces mi cerebro no descansaba venía de hablar de hacer el esfuerzo mental de levantarte a las 4 o 5 de la mañana que lo he hecho y era una caja registradora que me hablen y me disparen el idioma constantemente fue un entrenamiento muy brusco yo no lo hice de a poco en mi caso fue muy rápido y va a llegar un momento en el que van a adquirir la misma velocidad para hablar en inglés y en español yo en cuanto a lo que es legal todavía me encantaría adquirir una velocidad mucho más rápida en lo que es cotidiano y mi vida cotidiana puedo hablar prácticamente a la misma velocidad que en español digamos lo cual es bueno porque el cerebro adapta rápido y hace el cambio rápido es como un switch un cambio que hace de frecuencia rápida lo cual cansa quizás dependiendo la edad hay gente que tiene una edad mucho más joven vienen de adolescentes y se adaptan mucho más si tenés digamos 15-16 años venís o un chico que viene a la escuela aprende a adaptar y a cambiar el idioma como si nada digamos la frecuencia varía rápido de hecho la gente que habla varios idiomas lo que hace es varía básicamente dos o tres frecuencias ¿por qué? porque hay dos lenguas madres no sé si hay una tercera pero básicamente hay dos frecuencias que dominan entonces es modificar y alterar un poquito un poquito para aquí un poquito para acá pero en general todos los idiomas tienen frecuencias más alineadas dependiendo la lengua madre de la que provengan les voy a dejar este enlace y por favor escuchen radio escuchen hasta que el cerebro se les prenda fuego por decirlo de alguna manera cuando sientan que están agotados y se fastidian tienen que hacer el esfuerzo y me pasó de un consejo de alguien hace muchos años que fue cuando te pones nervioso cuando tenés una situación complicada o estás discutiendo con alguien si estás enfrentando el idioma en este momento no cambies al español no cambies en una situación incómoda al idioma no cambies por comodidad a tu idioma origen mantené el idioma aunque tengas que forzar tu mente mantener el idioma en cualquier circunstancia de la vida hasta que tu cerebro esté tan entrenado que te sea natural eso es todo entiendo que hay un montón de versiones esta es la mía y creo que es científicamente la más acertada lo pueden verificar pueden leer sobre frecuencias de idioma buscar información en youtube no me he tomado el trabajo de encontrar en youtube esto me encantaría leer más de lo que es historia del idioma no tengo tiempo ahora pero es muy interesante cuando aprendes otro idioma te das cuenta que hay todo un mundo detrás eso es todo les dejo esta información que para mí fue muy valiosa y que la entendí haciendo el cambio de idioma así que eso es todo los dejo un fuerte abrazo y practiquen y sigan mejorando prepárense porque mientras mejor idioma mejor nivel de estudios y mayor cantidad de experiencia laboral hay opciones que se van a abrir les voy a dar las noticias en algún otro video seguramente pero hay muchas opciones que se van a ir abriendo a futuro un abrazo grande los dejo y nos vemos en el próximo video chao chau